Iniciamos con un tema relacionado con la seguridad pública, así que pasamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Norma Gaspar y su invitada. Así es José, pues hay ciertas zonas en nuestro condado que se consideran no incorporadas y hay servicios vitales y medidas que involucran específicamente a estas comunidades. Le damos la bienvenida a Elsa Martínez, ella es directora de presupuesto y finanzas en el condado Kern. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión, bienvenida. Gracias por invitarme. Antes de hablar sobre cómo nuestra comunidad puede involucrarse en este tema tan importante y por qué deben involucrarse, quiero que me expliques y que le expliques a nuestra audiencia qué es un área no incorporada, qué significa eso. Las áreas no incorporadas en nuestro condado son áreas o poblados que no son parte de una de las 11 ciudades, como Bakersfield, como Deleno, como Huasco. Son áreas que reciben todos sus servicios del gobierno local del condado. ¿Podríamos decir, por ejemplo, como Lamont? Lamont es una de nuestras áreas no incorporadas, correcto. Exacto. Bueno, pues entonces ya más o menos se dan una idea. Ahora, estas áreas, por ser áreas no incorporadas, reciben ciertos servicios, ciertos beneficios a través de la medida K, ¿correcto? Correcto. La medida K es una propuesta que los supervisores del condado van a poner a nuestros votantes en las próximas elecciones para que ellos decidan si quieren aumentar el impuesto de venta un centavo por cada dólar o un por ciento para ayudar a mejorar la seguridad pública, los servicios sociales y los servicios sobre salud mental y otras áreas que necesitan nuestras comunidades. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre más o menos como qué beneficios podrían obtener. Y vamos a, para ponerlo en perspectiva, si alguien compra 10 dólares, estamos hablando de 10 dólares con 10 centavos, ¿verdad? Que sería lo del un centavo de impuesto por dólar o es un centavo sobre el total de lo que compren. Es un centavo sobre el total, es un centavo, perdón, sobre el dólar que sería exactamente 10 centavos. Ah, perfecto. Entonces ya, ya lo saben. Ok, si gastan un dólar, es un dólar con un centavo, 10 dólares, un dólar, 10 dólares con 10 centavos. Ahora sí, ¿qué es lo que, cuáles beneficios van a obtener estas zonas no incorporadas con esos, con ese uno por ciento del impuesto sobre ventas? Sí, como expliqué, la mayoría de estas áreas reciben totalmente los servicios del gobierno local a través del condado. Estamos hablando de 300 mil personas en nuestro condado que reciben seguridad pública, departamento de bomberos, seguridad, asistencia médica, asistencia de salud mental. Lo que estamos tratando de hacer es mejorar esos servicios en estas áreas que en verdad lo necesitan. O sea, estamos hablando de, digamos, contratar personal, ¿verdad? Contratar equipo, tener más programas comunitarios que tanta, tanta falta hacen en diferentes áreas. Una de las áreas que me llamó la atención es la salud mental, que también es muy importante asignar fondos para, pues, para ese tema. Platícame sobre eso. Claro que sí. Nuestro departamento de salud mental ahorita, ahorita está restringido al nivel de fondos que le provee el estado. Y solamente se pueden usar en programas que el estado dirige al condado. Esto nos da la oportunidad de expander los servicios en áreas que en verdad se necesitan. No solamente de salud mental, pero también problemas sobre la adicción y otras áreas que en verdad necesitan nuestras comunidades. Definitivamente. Vamos a una gráfica que tenemos, a decirle a nuestro director Jesús, ahí tienes esta gráfica. Miren amigos, este jueves de 6 a 7 de la tarde en el Centro de Veteranos del Este de Bakersfield, va a haber un foro educacional en donde usted va a tener la oportunidad de asistir, de participar, hacer preguntas, inclusive también hacer recomendaciones y alzar su voz. Quiero que invites a la comunidad a que asista. Aquí está la oportunidad de que hagan valer su voz. Claro que sí. Queremos que toda la comunidad participe, no solamente las personas votantes, pero la comunidad en general, que van a ser afectadas y que van a recibir beneficios si la propuesta se promulga. ¿Quién va a votar por la propuesta? ¿Va a ser los votantes? ¿Quién va a votar? La propuesta va a estar en las elecciones de noviembre 8 y van a ser las personas que tienen el derecho al voto, pero de nuevo, todas las personas tienen que participar porque a todos nos va a afectar y todos podemos recibir el beneficio de esta propuesta. Elsa, pues me parece magnífico, ¿verdad? Que nuestra gente tenga la oportunidad de participar y de involucrarse en la comunidad porque esto es a beneficio de ellos y de sus familias, ¿verdad? No es a beneficio de los representantes del condado, sino de nuestra gente. Muchísimas gracias, Elsa, por estar aquí en Telemundo el día de hoy y más adelante te tendremos de vuelta con otros temas importantes de nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. Encantado. Usted no le cambia, amigos. Volvemos al estudio con Ana y José.